Mi hija. Mamá, tenemos que buscar un mega abogado que nos ayude. Sí. Eso. ¿Oíste, imbécil? Ey, tú. Un abogado es lo que le vas a conseguir a mi hermana. Si no, aquí mismo, dentro de tu casa, te parto tu cara. ¿Me partes qué? ¿Me partes qué? La cara. Ni tú ni tu hermana. ¿Qué es, Rigo? Escúchame bien. Ni tú ni tu hermana están en posición de pedir absolutamente nada. Irán casi mató a mi hermano y pagará con cárcel. Mira. Dieguito. ¿O le buscas un abogado a mi hermana? No soy capaz de lo peor. ¡Cállate la boca, imbécil! ¿Ya? Largo de mi casa. ¡Fuera de mi casa! Quiero que en este momento angustias, Vanessa y tú, se larguen. ¡Y se larguen para siempre! O se van. Yo mismo te saco a patadas, imbécil. ¡Se largan los tres inmediatamente de mi casa! También es la casa de mi hermana y tú no tienes derecho a correr a nadie. Mira, te repito, te repito. Esta es mi casa. Y los que no tienen ningún derecho a estar aquí son ustedes. Así que largas, imbécil. ¡No, no, no! Escúchame bien. Sílta. No tienes ningún derecho a estar aquí. Y vas a ser el primero en salir. Ya me cansé de estar aquí. ¡Diego, por favor! ¡A un rato como tú, imbécil! ¡Diego, por favor! ¡Ya, suéltalo! ¡Lo vas a matar! ¡Ya, que no! No sabes que aquí te metes. No tienes idea, ¿verdad? ¡Ya, por favor! ¡Saltá, policía! ¡Ya, por favor! Bueno, ya. ¡Ya! Ya está muy bueno. Ok. ¡Ya! ¿Y tú qué ves, siriota? ¿Eh? ¡Ya! ¡Rodrigo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por Dios! ¿Qué es esto, ah? Ya no querrán meter a Irán a la cárcel. ¡A la madre de tu nieta! ¿Qué es lo que más quieren? ¿Ah? ¿Seguir humillándonos? ¡Es lo que quieren! ¡Que se larguen! ¡Los tres! ¡Lárguense de esta casa ya! ¡Sí! ¡Sí! Urbano, por favor, ordene cambiar todas las cerraduras en cuanto esta gente haya salido de la casa. Muy bien, señora. Esperancita. De verdad, yo creo que hemos estado todos muy, muy exaltados. Creo que hemos dicho una cantidad de cosas sin sentido y pienso que deberíamos comenzar a actuar como gente civilizada. Creo que deberíamos llegar a un acuerdo. ¡Qué descaro esta gente, de verdad! Como gente civilizada. Perdóname, angustias, pero tú y tu familia excedieron todos los límites posibles. Ya no hay manera de llegar a ningún acuerdo. Te lo repito como lo repitió mi hijo. ¡Largo de esta casa! ¡Fuera! ¡Ya! No, 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 no. Esperancita, no nos puedes hacer eso. Nosotros no tenemos un quinto en el banco. ¿De qué vamos a vivir? Por favor, tengan compasión de nosotras. ¿Compasión? Ustedes lo único que se merecen es la calle. ¡Lárguense! Ulises, por favor. Te lo pido. Danos cobijo. O sea, por favor, no permitas que yo me quede sola con mis tres hijos en la calle. Por favor, te lo pido. Ulises, te lo advierto. Si ayudas a esta mujer o a su familia, si los llegas a meter a tu casa, te quedas sin hermana. Lo siento, angustias. Pero mi familia está primero. Bueno, ya está todo dicho. Tienen diez minutos para recoger sus cosas y largarse de aquí. Diez minutos. ¿Les quedó claro? Sí. Está bien. Nos vamos a ir. Pero María Esperanza se viene con nosotros. Solamente te recuerdo una cosa, Diego. No solo nos estás echando a todos nosotros, también estás echando a tu propia hija. No, mi hija no sale de esta casa. ¡Sí sale de esta casa! ¿Sabes por qué? Porque esa es mi nieta y yo soy su abuela. Y va a pasar hambre y penurias todo por culpa tuya y de tu estúpida familia. Sí, claro. Nelson, traiga a la niña. Sobre mi cadáver, ¿eh? También es hija de Irán, idiota. ¿O qué no sabes? Es que no puedo creer que sean tan imbéciles. Por ley, cuando la madre no está, los hijos quedan a cargo del padre. Y si se atreven a acercarse a mi hija, los voy a acusar de secuestro a ti y a tus hijos. ¿Te quedó claro? Sí, lo quiero ver. A ver cómo impides que me lleve a mi sobrina. ¡Ya, Rodrigo! ¡Dije esto! ¡Ya, no! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó de aquí? ¿Eh? ¿Se te quitó lo bonito, idiota? Bueno, ya lárguense. ¡Se largan, ya! Mamá, 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 yo creo que si nos vamos de esta casa, hacemos las maletas porque esta familia es muy violenta. Sí, por supuesto. Claro que nos vamos a ir. Porque no pienso seguir aguantando más humillaciones. Pero esto, esto me lo van a pagar. Cada uno de ustedes. Ya lo verás. No me ibas a entender. Porque este juego apenas comienza. ¡Juna! ¡Qué descaro! Apenas lo puedo creer. Bueno, finalmente lo logramos. Están fuera de esta casa. Por ahí.